Música Por ásperos caminos he llegado, aparte de que miedo no me muevo, y si a mudarme o dar un paseo pruebo, allí por los cabellos soy tornado. Más tal estoy, que con la muerte al lado, busco de mi vivir consejo nuevo, y conozco el mejor y el peor a pruebo, o por costumbre mala o por miado. Por otra parte, el breve tiempo mío y errado proceso de mis años, en su primer principio y en su medio. Mi inclinación, quien ya no porfío, la cierta muerte, fin de tantos daños, me hacen descuidar de mi remedio. Música